Zelensky afirma que está debatiendo con sus socios nuevos sistemas de defensa aérea, después de que la jornada anterior presionara a los aliados occidentales para que levantaran las restricciones al uso de armas de largo alcance, ya que según sus palabras estas evitarían que las tropas ucranianas tuvieran que irrumpir físicamente en la región rusa de Kursk. Zelensky reconoció una situación difícil en torno a las ciudades de Pokrovsk y Toretsk, en la región ucraniana de Donetsk, donde los intentos de Kiev por aliviar la presión de las tropas del Kremlin sobre su frente oriental no han logrado detener la ofensiva rusa. El ejército ucraniano ha ordenado evacuaciones masivas en Pokrovsk para las próximas dos semanas, mientras las fuerzas rusas avanzan hacia la estratégica ciudad. Mientras tanto, en la región rusa de Kursk, Ucrania mantiene su partida de ajedrez militar y desde el inicio de la incursión ha forzado la evacuación de más de 122.000 civiles.